Música Cuando me dijiste que no me amabas más Música Música Quiero abrazar y nunca soltarte y no dejarte ir Música Y ahora sé que el dolor se queda acabado en mi corazón Tal vez no me importa tu mano Por vivir de temprano Solo por haberme callado vos Por vivir de temprano Que no solo suena de que Si te tome la ansiedad de que Pero te he ganado ahí Música Música Que tuve que me amabas Que no pude contener Vene Y comenza a llorar Música La vista era tan clara En bella postural Música En esta soledad Música Y ahora soy el dolor, el que te ha salvado en mi corazón, tal vez no debí saltar tu mano, yo te diré temprano, hoy por haberme encontrado, todo lo que te ha salvado en mi corazón, tal vez no debí saltar tu mano, yo te diré temprano, todo lo que te ha salvado en mi corazón, tal vez no debí saltar tu mano, tal vez no debí saltar tu mano, tal vez no debí saltar tu mano, oh 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 oh